...de ser un equipo, y me parece que ahí está el desafío de Argentina. Para mí es protegerse, ser cuidadoso, porque yo no sé si ustedes entienden lo mismo, pero es la sensación que a Argentina la atacás y en cualquier momento le podés convertir. Te puede lastimar, pero es como que en algún momento te pueden convertir en un gol. Poder recibir un gol. Sí, frágil de quijada, dirían en el bucio, ¿no? Sí, pero a veces le echamos la culpa a esto, a la defensa. Ahora, como cuando hacen los goles es como que lo hacen los delanteros, pero cuando le hacen los goles a la defensa, se lo hacen a la defensa. Y hay que ver cómo retrocede el equipo, Marcelo. Mal. Sí, coincido, es todo un equipo. Yo hablo del equipo. La pasás mal, Miguel. Atacar atacan todos y defender defienden todos. Ponele que el otro día teníamos a Mesa, Agüero y Messi. ¿Cómo volvían ellos tres? Para cubrir espacios, para que no nos agarren con espacios. Ahora, si vuelven caminando, son tres jugadores menos. Si vuelve, uno sale por derecha, uno viene para el medio, uno se acomoda por izquierda, ya tenés la salida de los laterales, de los centrales, más cubiertas, ¿entendés? Sí, Marcelo. No me interrumpas cuando estoy hablando. Yo no te interrumpo. A vos. Tenés razón. Me encantaría que alguna vez digas, tenés razón. A mí me gusta decir, tenés razón, me equivoqué, te pido disculpas. Sería bueno que tuvieras un ida y vuelta. Está bien. Porque es bueno decir, me equivoqué alguna vez. Está bien. El tema es que yo lo digo bastante seguido, pero es un tema mío a resolver. Nos vamos a tener que reunir nosotros, como la selección. Hay una relación que está rota. Le decimos a la gente que esa relación tiene una vuelta. No, no está rota del todo, Oscar, Marcelo. No, no, es que Miguel, Miguel. Son los vehículos que usa él, esos vehículos que usa él, que lo usa cada rato, y que yo no los entiendo los vehículos de él, pero bueno. ¿Qué va a ser, no? Antes que termine el Mundial, por ahí con gancho. Hacelo desde la seriedad. A ver. Pero hacelo desde la seriedad, que sería ideal, porque es como que parece que me están ninguneando cuando me hablas, ¿viste? Así, te mirás de reojo, me mirás mirando al monitor. Es como que yo también miro acá al monitor. Y yo, la verdad, te pido disculpas porque te interrumpí. No, bueno, pero vos me pedís seriedad a mí cuando te pones un gorro de lana, de, no sé, de qué, de piel, de acá, y después al otro día te ponés uno rojo. Mirá el que tenés ahora. Entonces me pedís seriedad. Y yo te miro a vos con ese sombrero y te parece que te puedo hablar serio. No, pero tiene que tener, mirá, yo te voy a contar algo. No das esa imagen. Yo te sigo mucho en televisión. Y vos tuviste una etapa que también tenías una etapa de risa. Y eso no te invalidó para que hoy uno te pueda escuchar y entregar un concepto bastante serio de lo que estás diciendo. Tenés que saber conjugar, aprender a reírte y aprender a ser serio. Perdóneme, Enrique, que estoy haciendo un vídeo de vuelta con él y a mí. No, ya que te metiste para... No lo metas a Enrique. Dejalo a Macaya que está bárbaro. No te metas, empeces a agarrar gente para llevártela para tu lado. En la etapa esa, ¿a qué te referís? ¿Qué etapa? No, que te reíste, que la pasaste bien con Tinelli. Bueno. En un momento contabas chistes. Envidioso, envidioso. Subido de todo. Envidioso. No, no lo sé hacer yo. No. Te reíste de vos mismo, que eso es lo más lindo que tienes en manos. Aprendí a reírte de vos mismo. Envidioso. Eso es lo más lindo. Bueno, querido. Disfrutá. No, querido no. Pará, pará. Querido no, porque yo te digo Oscar. Pero escuchame. Me hace reír. Pero escuchame. Escúchame, Nene. No, pero es que no dice, trata de reírse. Pero si vos... No, Nene, no. Nene, no. Nene, no. No, no.